Hace mucho, mucho tiempo, el mundo no era como lo conocemos ahora. Los elefantes, los elefantes no tenían trompa, tenían una nariz redonda, chata, en el medio de la cara, como un botón. Y en ese tiempo es que vivía un pequeño elefante, un elefante muy curioso, que quería saber, quería saber cómo eran las cosas de la vida. Quería saber por qué las hebras tienen raya, por qué las jirafas tienen cuellos tan largos. Pero cada vez que hacía una pregunta, sus padres le respondían, que para qué, para qué quería saber él esas cosas, de qué podían servirle. Y el padre, el padre le decía, que nada, nada bueno viene de hacerse tantas preguntas. El pequeño elefante, de todos modos, se hacía preguntas. Y una mañana, una mañana quiso saber qué comen los cocodrilos. Él, que no había visto un cocodrilo en su vida, pero quería saber. Así que le preguntó al padre. Y el padre, que para qué, que de qué le iba a servir, que se fuera de ahí, que no hiciera más esas preguntas. El pequeño elefante preguntó a todos los animales que se encontró, a las cebras, a las jirafas, a los ratones. Nadie le quiso contestar. Así que decidió que iba a salir en busca de su respuesta. Se adentró en el bosque, comenzó a cruzarlo, y en medio del bosque se encontró con una serpiente. Y a la serpiente le hizo su pregunta, ¿qué comen los cocodrilos? Y la serpiente, ¿qué comen los cocodrilos? ¿Y para qué quiere saber un pequeño elefante como tú, una cosa como esa? ¡Vete de aquí, aléjate! Y con la cola le golpeó la cara. El pequeño elefante, adolorido, se alejó de ese lugar. Pero de todos modos, él quería una respuesta, así que siguió andando. Terminó de cruzar el bosque, llegó a la orilla del río. Y ahí vio un animal, un animal extraño, parecido como un tronco, pero más verde, con dos ojos pequeños, unos dientes filosos. Quizás, quizás ese animal sabía qué comen los cocodrilos. Así que se acercó. Disculpe, disculpe, ¿usted podría decirme qué comen los cocodrilos? ¿Yo? Por supuesto que puedo decirte qué comen los cocodrilos. Acércate, acércate, te lo diré. Pequeño, pequeño elefante, se acercó. Y el cocodrilo, cuando lo tuvo suficientemente cerca, le dijo, ¡Los cocodrilos, cuando podemos, comemos pequeños elefantes! Abrió la boca. El elefantito se asustó y se alejó, pero no se alejó lo suficientemente rápido. Y el cocodrilo lo mordió. Justo en su nariz, redonda y chata. El elefantito empezó a tirar para salvar su vida. Y el cocodrilo empezó a tirar para su lado, para comerse al elefantito. Y a cada tirón que cada uno daba, la nariz del elefantito se estiraba. ¡Ay, cómo le dolía al pequeño elefante! Pero pensaba que más le iba a doler si se lo comía el cocodrilo. Así que él seguía tirando. Ninguno de los dos ganaba. Y entonces, del bosque, salió la serpiente. Vio lo que estaba pasando, se enroscó a la pierna del elefantito y comenzó a tirar y a tirar y a tirar. Hasta que el cocodrilo no tuvo más opción que soltarlo. El elefantito. ¡Qué raro que siento a mí! Cuando se vio, ya no tenía una nariz redonda y chata y aplastada como un botón. Tenía una trompa. Y esta es la historia de cómo todos los elefantes, todos los elefantes que conocemos el día de hoy, se ganaron en su vida una trompa. Gracias a un pequeño elefantito que no podía dejar de hacerse preguntas respecto del mundo. Gracias. Gracias.